Radio T.MX presenta Pulso Saludable Cuidando tu estilo y forma de vida Un programa diseñado especialmente para ti Que te ocupas de tu salud Conduce Liliana Noble Cuatro de la tarde con cinco minutos Dieciséis horas cinco minutos Buenas tardes tengan todas y todos ustedes Soy Liliana Noble Alemana y le doy la más cordial bienvenida En este miércoles quince de noviembre de dos mil diecisiete A Pulso Saludable Estamos transmitiendo completamente en vivo A través de la plataforma de Radio TV Que es triple W punto Radio TV punto MX Y haremos retransmisiones simultáneas en el Facebook En la fanpage de Liliana Pulso Saludable O más bien en el perfil de Liliana Pulso Saludable O bien la repetición o la transmisión en vivo Desde Pulso Saludable en la fanpage Le doy de nueva cuenta la más cordial bienvenida Y hoy tendremos un programa bastante interesante Recordarán que la semana pasada justamente Les transmitimos una notada de Xochitl Que me hizo favor de ir a cubrir un evento Sobre esclerosis múltiple Una reunión anual de neurólogos Pues bueno, repetiremos este tema tan interesante A petición de todos y todas ustedes Generó mucha, mucha de sus comentarios Muchos de sus comentarios Surgen a raíz de esta nota de Xochitl Y también nuestro colaborador Alejandro Gómez Estuvo en este congreso de enfermedades cardiovasculares Y tanto el día de hoy como el día de mañana Nos hará entregas interesantes de esta enfermedad Que, escucha usted, es muy interesante Porque la enfermedad cardiovascular No nada más se relaciona con aquellas personas Que tienen elevados niveles de colesterol O que tienen obesidad o sobrepeso Porque también se ha identificado Que tienen una estrecha relación con la enfermedad renal Y también con la hipertensión Y por si fuera poco, por supuesto Con la diabetes mellitus Así es que de todo esto nos va a platicar Mi queridísimo Alejandro Gómez Y finalmente tendremos en este estudio De pulso saludable A dos integrantes de la Federación Mexicana de la Diabetes Ayer se conmemoró un evento Que es la conmemoración del Día Mundial De la Lucha contra la Diabetes Hoy un lema que va muy dirigido a las mujeres Pero es importante destacar Que no solamente las mujeres padecen de diabetes Sino también los caballeros Así es que es muy importante recordarle A las personas que hoy tendremos A estos invitados exclusivos Impulso saludable para que ellos nos platiquen Pues recapitulando Hemos escuchado muchas veces Qué es la diabetes Y por qué ocurre Pero hoy conoceremos Pues la otra cara de esta enfermedad Que aún teniendo esta enfermedad Sí se puede salir adelante Se pueden evitar todas las múltiples complicaciones De esta enfermedad Y se puede volver algo crónico Que lo acompañe usted el resto de su vida Y de una forma saludable Dicen algunos expertos Que de hecho el estilo de vida Que lleva la gente con diabetes Sería el estilo ideal Que deberíamos de llevar Todos los seres humanos Entonces de ahí Hay que tomar algunas experiencias Y ponerlas en práctica Aunque no tengamos diabetes Tengamos o no diabetes Ponerlas en práctica Para que tengamos Una excelente calidad de vida Y por supuesto evitemos Este gran número de enfermedades O de complicaciones asociadas A esta enfermedad Así que todo ello Y un poquito más En Pulso Saludable Demos inicio A la jornada Del día de hoy El reporte especial En Pulso Saludable Así es Liliana Muy buenas tardes Un saludo para ti Y todo tu auditorio Durante la reunión anual De la Academia de Neurología Que se llevó a cabo En Boca del Río En Veracruz Tuve la oportunidad De platicar Con la doctora Verónica Rivas Alonso Quien es coordinadora De la clínica De esclerosis múltiple Y enfermedades dismininizantes Del Instituto Nacional De Neurología Y Neurocirugía Y respecto a la esclerosis múltiple Esto fue lo que nos dijo Clerosis múltiple Por definición Es una enfermedad Neurodegenerativa Crónica Del sistema nervioso central Es una enfermedad Desmielinizante Eso significa que Si nosotros nos imaginamos Cómo está el cerebro Y a las neuronas Cómo se conectan Entre ellas Tendríamos que imaginarnos Que tienen como brazos Muy largos Para poderse comunicar Estos brazos Son como cables eléctricos Que van cubiertos Así como la electricidad Por un cable de plástico Aquí por una cubierta Gelatinosa Que se llama mielina Alguna cosa sucede En el sistema inmunológico De un sujeto Que probablemente Ya viene genéticamente Predispuesto Y hace que Estas defensas Empiecen a comerse Esa mielina Al comérsela Dejan esa conexión Descubierta Y se generan alteraciones A la conducción eléctrica Y de acuerdo a donde sea Van a manifestarse Como síntomas Que los sujetos Empiezan a presentar Es una enfermedad Que desafortunadamente No tiene cura Pero es que si hay Muchos tratamientos Que actualmente Pueden modificar Te cuento Liliana Esta enfermedad Desafortunadamente Está subdiagnosticada Debido a que Los pacientes Presentan síntomas Muy diversos Que en ocasiones Se confunden Con otras enfermedades Como artritis O incluso migraña Importantes Y de los más frecuentes Las alteraciones sensitivas Es una historia Que es De alguna persona Que en algún momento Tiene sensación De adormecimiento De entumecimiento En una extremidad O más Que característicamente Debe durar Más de 24 horas Para decir que es Un evento desmilinizante Es decir Si todos adoptamos Una mala posición O alguna cosa En particular O por alguna cosa Mecánica Se te puede dormir Una mano Se te puede dormir Una pierna Pero aquí la característica Es la duración Por definición Debe durar Más de un día Completo Para decir que Es una recaída Otras alteraciones Son las alteraciones Motoras Alguna vez Se te va la fuerza De un brazo De una pierna O de las dos piernas O de un lado Del cuerpo Y generalmente Como lo comentaron No sucede De un momento A otro Sino que va Presentándose En lo largo De algunas horas Probablemente De algunos días Y puede ser Solamente como La sensación De debilidad Muy ligera O puede ser Por completo Perder la movilidad Y esto puede variar Otro de los síntomas Más típicos Es una cosa Que se llama Neuritis óptica Se inflama El nervio óptico Y la manifestación La historia clínica Típica Es de un paciente Que dice Hoy en la mañana Desperté Y me dolía mucho La bolita del ojo Y me dolía más Cuando volteaba La vista A algún lado Y después Empecé a notar Que los colores No los veía Con la misma claridad Con el mismo contraste Después empecé A ver muy mal Como una mancha En el campo visual Puede quedarse Como una mancha O puede evolucionar Incluso a perder Por completo La visión De ese ojo Y estando en grados Variables Esos son en general Los síntomas Más típicos Por los que un paciente Va a ir a buscar A un médico Otras de las cosas Que nos encontramos Muy frecuente Pero que no necesariamente Es lo que hizo Que esta persona Fuera a buscar A un neurólogo Son por ejemplo El tema de la fatiga Porque es un síntoma Muy vago Es muy difícil De definir la fatiga Por ejemplo Es una persona Que ahora que hace memoria Dice Sí Es que dice Que a mí hay cosas Que me costaba trabajo hacer O sea Caminaba ciertos metros Y me tenía que detener A descansar Cosas como eso Y se ha visto Que al momento Del diagnóstico Hasta el 60% De las personas Ya tienen alguna Alteración cognitiva Que a lo mejor El paciente No lo nota Pero que si yo hago Pruebas bien específicas Para buscar a fondo Las funciones mentales Ya las voy a encontrar Ahora bien Por fortuna En nuestro país Existen alternativas De tratamiento Que no curan la enfermedad Pero ofrecen A los pacientes Excelente calidad de vida Con un apego Al tratamiento Ya que estos nuevos fármacos Disminuyen el desarrollo Natural de la enfermedad Y evitan que se generen Lesiones que pueden Discapacitar a quienes Lo padecen Esto les permite Seguir con sus actividades Cotidianas De forma normal En el mundo México tiene esa facilidad México afortunadamente Tiene todos los medicamentos Disponibles Los que están Los que están aprobados Y en México Tenemos una gran ventaja En algunos otros sistemas De salud Te obligan Como médico Por decir A pasar por un medicamento Antes de llegar A otros más eficaces O más costosos El sistema de salud mexicano Al menos En nuestra práctica Nos permite decir Este paciente Por sus características El mejor medicamento Que le serviría Digamos Es tal No importa De qué línea O qué tan viejo O qué tan cosas Lo podríamos hacer Desafortunadamente El problema Es que es una enfermedad Que no se cubre Actualmente Por seguro popular Entonces los pacientes Que no tienen ISTE O IMS O PEMEX O cualquier otro Sistema de salud No pueden comprar Porque son altamente Costosos Hoy escuchamos En voz de la doctora Verónica El tratamiento Para esclerosis Múltiple Existe Pero no se encuentra Disponible En seguro popular Por ello Es necesario Trabajar Para que se puedan Incluir Estos fármacos De última generación Que garanticen Una calidad de vida Para quienes Padecen esta enfermedad Ha buscado ya Desde hace muchos años La inclusión De la enfermedad De un catálogo De gastos Catastróficos Como decía Si pensamos Que el medicamento Más barato Cuesta entre 20 y 25 mil Pesos mensuales Más todo lo demás Que eso implica Para el promedio De ingresos De una familia Mexicanas Cuenta como Un gasto Catastrófico Y lo que pedimos Es que Partiendo de eso Se asigne Un techo presupuestal Para cubrir Los medicamentos Para esclerosis Múltiple Ok En México No existe un censo exacto Pero pensamos Que de acuerdo A lo que se ha visto En algunos estados Más o menos La cifra debe ser Entre 15 mil Y 20 mil Pacientes Con esclerosis Múltiple Y más Un poco más De la mitad No sabemos Exactamente Dónde están O sea Sabemos que De la población En México El 50 y algo Por ciento El 53 por ciento Tienen acceso A algún tipo De seguridad social Y el resto no Pero estos pacientes Con esclerosis Múltiple Probablemente Por el grado De discapacidad Que pueden llegar A tener Cognitiva Física Pueden no ser Capaces De realizar Un trabajo Luego entonces No tener acceso A seguridad social Entonces puede ser Que la cifra Sea un poco Más alta Así las cosas Aquí en Veracruz Viliana Muy buenas tardes A todos Gracias mi querida Xochitl Y como siempre Información De mucho interés Recuerden ustedes Que esta enfermedad De la esclerosis Múltiple Pues bueno Es una enfermedad Autoinmune Ya lo explicaba La experta Neuróloga Y es importante Platicar de ello Con los expertos Y sobre todo Con el gobierno federal Para poder Lograr la inclusión De esta enfermedad En el catálogo De enfermedades Del seguro popular Para que los recursos De los llamados De las enfermedades Catastróficas Que significa Que bueno Ponen en riesgo La economía familiar Y la llevan a pique Por lo costosos Que son los tratamientos Pues pueda ser incluida Justamente esta enfermedad Para que los tratamientos También ya se encuentren Disponibles En esta versión De la seguridad Para muchos Y muchos mexicanos Que padecen De esta enfermedad Y que desafortunadamente Hoy en día No cuenta ni con seguro Ni con ISTE Así es que Esperemos que muy pronto Ya tengamos esta noticia Y la inclusión De la enfermedad Y bueno Ya como consecuencia Evidentemente Toda la gama La gama de tratamientos Que hoy en día Existen Para la esclerosis Múltiple Vamos a pausa comercial Y volvemos Esto es Pulso Saludable La alternativa de comunicación Arroba Pulso Saludable O bien escríbanme un correo A pulsosaludable Arroba gmail.com Venimos ¡Suscríbete! 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 www.td.mx 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 Deja que tus ojos nos escuchen www.td.mx www.td.mx Visita nuestra página en línea www.pulsosaludable.com 4 de la tarde con 21 minutos 16 horas 21 minutos Y ya lo decía Christopher Smith La voz institucional de Pulso Saludable Qué bueno, puede seguirnos también Y leer toda la información Y ver los videos en www.pulsosaludable.com También aprovecho para decirle Que esa voz magnífica es Christopher Smith No sé si ustedes han escuchado la voz De este hombre que habla Que le llaman al programa Que se pasa antes de la película en el cine Que le llaman ellos la radio en el cine Pues bueno, la voz de él Es también la voz de Pulso Saludable Y como le decía en un inicio Ya está listísimo para Presentarnos su nota Sobre la relación que existe Entre la enfermedad cardiovascular Y el daño renal Mi querido Alejandro Gómez Desde Cancún En este Congreso de Enfermedades De Cardiovasculares Y Riesgo Justamente Cardiovascular Adelante mi querido Alejandro Liliana, como siempre es un placer saludarte Hoy, en esta entrega Te platicaré sobre la relación que existe Entre el riesgo cardiovascular Y la enfermedad renal En voz del doctor Nicolás Roberto Pérez Monteoliva Quien es jefe de la unidad de hipertensión Del Hospital Infanta de Cristina en España La enfermedad cardiovascular Es en casi todos los países La primera o segunda causa De la insuficiencia renal La insuficiencia renal Es una enfermedad bastante frecuente Casi absolutamente asintomática De tal manera que solamente Se puede descubrir al principio Normalmente por análisis Y en general está demostrado Que por ejemplo Una persona que tiene factores De riesgo cardiovascular Con condiciones normales Se suele perder aproximadamente Un 1% de función renal al año Es decir, que una persona Que pasa de cierta edad Pues normalmente ya ha perdido Una cantidad importante De función renal Si esta persona Además tuviera factores De riesgo cardiovascular asociados Por ejemplo Que fuera hipertenso Que es el más frecuente de todos Que fuera obeso Que por lo que he visto Es el factor más frecuente En la población mexicana Que tuviera una diabetes Pues eso en lugar Se multiplica por 3 Entonces va a perder 3 mililitros minuto De O un 3% de función renal Al año Esto implica Pues que si normalmente Una persona que tiene 80 años Debe se calcular Que no va a tener Mucho más allá De 60% de función renal Que es donde se considera Que es insuficiente Si es hipertenso diabético Probablemente no tendrá Más allá de 30% Es decir, que estará En una situación importante En dos sentidos Uno En el sentido De la insuficiencia renal Porque va a tener Las complicaciones En la insuficiencia renal Y porque además Ahí hay que tener Mucho cuidado con la medicación Porque habrá que adaptarla Al grado de función Del paciente Del paciente Con la insuficiencia renal Y segundo Porque curiosamente Cuando el filtro Almenular baja de 45 Se incrementa El riesgo cardiovascular Es decir Es como la pescadilla Que se muerde la cola Que se dice en España Vamos a volver Por el mismo sitio Con lo cual Vamos a tener Un círculo Que se retroalimenta En efecto Difícilmente Los pacientes Llevan en tiempo Y forma la dieta Pero Si se puede Si lo miro Por autodeclaración Cumplen todos Es decir Todos lo hacen Estupendamente Yo de hecho Creo que En el tiempo Que llevo trabajando Llevo ya unos cuantos años Todavía no he conocido Un paciente Que no haga bien la dieta Si le preguntas Pero claro Si eso fuera verdad Asumo que tenía Que estar cerrados La mitad De las tiendas De comestibles Que hay en mi zona Y las fábricas Embutidos O sea Y eso es evidente Que no es así Es decir No Desgraciadamente Los pacientes No hacen bien las cosas Es difícil Yo puedo entender Que es difícil El otro día Precisamente Estábamos hablando En Madrid De uno de los De los primeros Pioneros de la hipertensión Que fue Piquering Decía Que le había llegado A la conclusión De que La dieta sin sal Era incompatible Con el principio De que cada uno Podía buscar la felicidad Por sus propios medios Y esto Hasta cierto punto Es real Pero es real No es un sentido Quiero decir Que no hay que Pulpabilizar al paciente Del todo Un instinto básico De todos los seres Que habitamos Encima de la superficie De la tierra Es buscar la sal Porque para nosotros Es una cosa muy escasa Y necesaria para la vida Entonces tu instinto Te pide siempre Que cojas Lo mismo que tu instinto Te dice que comas Porque realmente Tu instinto no sabe Si vas a comer mañana Y entonces Es muy difícil Restringirse Porque estamos Luchando contra Dos instintos básicos Lo cual Hombre Yo no quiero Culpabilizar al paciente Pero si que es cierto También Que necesitamos su ayuda Porque no podemos Estar detrás de él No puede estar La guardia civil En España O la policía federal Aquí Mirando a ver Si el señor Cumple o no Cumple Y de hecho Una de las cosas Que siempre llama Más la atención Es Aunque pueda parecer Paradójico Que en las estadísticas Poblacionales El país Que teniendo Desde el punto de vista Europeo Un sistema de salud Muy criticable Que es Estados Unidos Sin embargo Tiene la mejor tasa De control De la presión arterial Y Evidentemente Eso solamente es Por una razón No es porque los médicos Estén ahí Es porque el paciente Se autocontrola En el sentido Que sabe que le va a salir Muy caro El tener que recurrir A la ayuda médica Y esto Esto por ejemplo En Europa Donde la mayor parte De los medicamentos Son gratuitos Y tal Pues Yo creo que va en contra De los intereses Del paciente Sin embargo Que el paciente Cumpla con lo indicado Por el experto En salud Reduce hasta en un 50% El riesgo De sufrir daño renal Probablemente Podríamos reducirlo En más de un 50% Que es Hay que tener en cuenta Que hay una parte Que no depende Como les decía antes Hay una parte Que se pierde con la edad Luego Hay factores Que no son controlables Por ejemplo Hay gente Que a lo mejor Al tomar una pastilla Hace una alergia Y en lugar de salirle Una urticaria Por la piel Lo que hace es Que se produce Un daño renal Eso no es No es previsible No es prevenible del todo Pero podríamos reducir De una manera muy importante La cantidad de gente Que tiene insuficiencia renal Sobre todo A partir de cierta edad Es increíble Que se controle También la función renal Lo mismo que se tiene Que controlar la tensión Que se tiene que controlar La glucemia Que deben de controlar El colesterol Deben de tener ustedes presente Que normalmente La mayor parte De las mujeres Mayores de 50 años Prácticamente están Alrededor Del diagnóstico De insuficiencia renal Suelen tener Un 60% Y esto Es absolutamente Asintomático La única manera De averiguarlo Es hacer una determinación De creatinina Y luego Calcular filtrado La determinación De creatinina Es muy baratita Y de hecho Normalmente En España Se pide todo junto Es decir Que cuando pides Se pide glucemia Colesterol Y creatinina Se pide todo Y sería Lo más recomendable Yo recomendaría A la población Mayor de 50 años Que ya que se hace Una glucemia Se haga también Una creatinina Hasta aquí la información Nos escuchamos más tarde Como ya pudimos Escuchar y ver Alejandro Gómez Gracias por la información Mi querido Alejandro Y pues bueno Existe una relación Estrecha Entre esta enfermedad O el daño Cardiovascular Y el daño O el posible daño Renal Pero la historia No termina ahí Porque también Existe una estrecha Relación Le decía yo Entre esta Esa enfermedad Es cardiovascular O el daño Cardiovascular Y justamente La diabetes Ya están aquí Los invitados Para escuchar Esto que también Nos preparó Alejandro Gómez Gracias de nuevo Liliana En Cancún Durante este congreso Se conoció Que existe Una estrecha relación Entre la diabetes Y la enfermedad Cardiovascular Así lo dio a conocer El doctor Miguel Agustín Madero Endocrinólogo Y docente En la facultad De medicina En la universidad De Coahuila Y expresidente De la sociedad Mexicana De nutrición Y endocrinología En el periodo De 2016 Es una relación Muy importante Desde el punto de vista De incrementar El riesgo La diabetes Multiplica El riesgo Cardiovascular Es decir Una persona Puede tener Determinados factores De riesgo Como tener Por ejemplo Hipertensión arterial Tener problemas De coagulación Tener Dislipidemia Pero si además De esto Tiene diabetes Generalmente Se multiplica El riesgo En forma muy importante Otra de los enfoques Al respecto Es que La causa Número uno De mortalidad De las personas Con diabetes Tanto pacientes De diabetes Tipo uno Como tipo dos Es la enfermedad Cardiovascular Es de lo que más Muere el paciente Con diabetes Entonces ahí Establece una relación Muy fuerte Pero como escuchamos También en la nota Anterior Liliana Es necesario Que los pacientes Se apeguen Al tratamiento Y modifiquen Su estilo de vida Así evitarán Las complicaciones Habituales De estas enfermedades Aquí el mensaje Sería que La mayoría De los pacientes Lo que más Trabajo Les cuesta Es apegarse Al cambio En estilo De vida Y esto yo creo Que no solamente En el paciente Con diabetes A cualquier persona Esa es una tarea Difícil de alcanzar Pero siendo Un elemento clave Una piedra angular Del tratamiento De la diabetes Siempre hay que reforzar El que lo puedan hacer Desde el punto De vista Estadístico Existen varios Enfoques Y varios Estudios Que nos demuestran Que el paciente No solamente En México Sino en otros países Es la parte Que más trabajo Le cuesta Apegarse A un cambio En estilo De vida Así las cosas Desde Cancún El reporte especial En Pulso Saludable Gracias de nuevo Liliana Pues escuchamos La información Tan interesante De Alejandro Gómez Y ya pudimos Entonces Conocer Que El daño Cardiovascular No solamente Se centra En la parte Del mismo Músculo Que es el corazón Sino también Interfiere En otros órganos Como puede ser Pues ya conocimos En esta ocasión Que el riñón También se podría Haber afectado Y también La condición Conocida Como diabetes Que ahora Nos explicarán Los expertos Un poco más Sobre esta enfermedad Pues bueno También puede ser Una 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 relación No tan No tan Sana Si de por sí Ya tener Sobrepeso Ya nos habla De un panorama Incierto En la salud De esta persona Pues bueno Seguir Aumentando Las posibilidades De una muerte Prematura Pues bueno Se hacen Constantes Cuando uno De esta Sobrepeso Brinca a la obesidad Y la obesidad Ya trae consigo Pues bueno Que las arterias Se tapen Y se llenen De colesterol Y se elevan Los niveles De colesterol En sangre La sangre No puede fluir Adecuadamente Después sobreviene Tal vez la diabetes En este mismo Proceso Y la misma diabetes Va dañando El riñón Y es una cadena Que pareciera No tener fin No hay un tiempo Establecido Nadie sabe Cuando va a aparecer Una cosa Y cuando va a aparecer La otra Pero desafortunadamente Cuando el médico O cuando la persona Se hace revisiones Con el médico Es que ya se siente fatal Entonces todos Estos previos avisos Nunca los puso En consideración En el tintero Para visitar al médico Y principalmente Yo le recomiendo Que si usted está En sobrepeso Es muy fácil Todavía son condiciones Que se pueden revertir Y por ahí hay un concepto Que se llama Prediabetes Que es antes de la diabetes Hoy conoceremos también Si esta condición Con cambiar estilos de vida Pudiera ayudarle al cuerpo A su origen Que era lo que tenían antes Tener un organismo saludable Quiero enviar un saludo Muy efectuoso A mi queridísimo Rubén Acosta Que nos está escuchando Desde su trabajo Gracias Rubén Sabes que te quiero mucho Vamos a pausa Y volvemos Ya están aquí los invitados Este es Pulso Saludable Yo a Liliana Noble Vengo Correo Electrónico Correo Electrónico Pulsosaludable Arroba Gmail Punto com ¿Qué te quiero mucho? No 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. En Pulso Saludable. Hoy nos acompaña... 4 de la tarde con... Son 40 minutos, 16 horas 40 minutos. Les recuerdo que estamos transmitiendo completamente en vivo a través de www.radiotv.mx y estamos haciendo una retransmisión que de pronto la señal nos falla porque esta cabina es un búnker pero de pronto nos falla. Estamos en el Facebook, en Liliana Pulso Saludable y ahorita lo copio en Pulso Saludable en la fanpage. Si de pronto ven que me agachó, ya lo decíamos, ¿verdad? No es grosería, es que este es mi apuntador, aquí traigo todo. Y bueno, ya se encuentran mis invitados conmigo, que es gente que conozco de hace muchas conferencias de prensa, gente muy experta en el tema de la diabetes y ayer se conmemoró una vez más el Día Mundial de la Lucha contra esta enfermedad que ya tiene por ahí unos 13 millones más o menos de mexicanos. En México se saben con diabetes 6.4 millones de personas, pero estadísticamente hablando hay otro tanto igual de personas que ya viven con diabetes pero aún no han sido diagnosticadas. Por eso se habla de unos más o menos 12 millones, poco más de 12 millones hasta el 2012. Cuando vengan los nuevos números nos vamos a asustar un poco más. Claro, pues bueno, en la ensanud, ¿verdad? Que ya casi, casi. Bueno, hoy se encuentran conmigo primero las mujeres, la licenciada Gisela Ayala Tellez, ella, le cuento, es directora ejecutiva de la Federación Mexicana de la Diabetes. Pues bueno, ella es colega, es periodista, estudió en la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, que creo que le quedó un poco dañada con este sismo. Creo, pero creo que es como siempre se levantará. Y comenzó su labor dentro de la Federación Mexicana de la Diabetes como gerente de relaciones públicas y pues bueno, ahora ya en otro cargo como la directora ejecutiva de esta organización tan importante y aquí de mi lado derecho, que es el lado izquierdo de ustedes, pues bueno, el doctor Marco Antonio Villalbazo Molo, quien es director general y educador en diabetes certificado, él le cuento, estudió la carrera de médico cirujano en la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, forma parte del Comité Normativo Nacional de Medicina General AC y el Consejo Nacional de Certificación en Medicina General AC. Es educador en diabetes, certificado por el Consejo Nacional de Educadores en Diabetes AC también y ha participado como componente en las ediciones, pues bueno, casi en todas las del Congreso Nacional de la Federación Mexicana de la Diabetes y también ha participado en el Jocelyn Diabetes Center en la Escuela de Medicina de Harvard. Yo tuve la oportunidad de estar allá en Boston. Doctor, gracias por estar con nosotros. Gracias por estar con nosotros y me permití invitarlos, les decía yo, porque ayer se conmemoró este día tan importante y le decía a la gente de Pulso Saludable que hoy vamos a responder, háganos preguntas, sí, pero también vamos a hablar de que diabetes no es el fin de la vida y pudiera ser el estilo más saludable que pudiera llevar a cabo un ser humano, pero el obligado, ¿no? Porque si antes no lo hiciste por propia voluntad, ahora tienes que estar un poco obligado porque la condición de tu organismo ya cambió, ¿no, doctor? Sí, Liana, mira, al final y al principio de cuentas, a lo mejor es lo que esperábamos para ordenar nuestra vida. Claro. ¿A quién le hace daño? Sería una pregunta. Comer de manera adecuada, dormir de manera adecuada, ejercitarse de manera adecuada, nutrir realmente tu cuerpo y tu alma. Claro. Por eso nos preguntan a veces qué alimentación debe de llevar una persona con diabetes tipo 2, es muy simple, la misma que todo el mundo, porque estamos hablando que atrás viene una gran epidemia de obesidad y sobrepeso, que es el camino hacia la diabetes tipo 2. Claro. Entonces es realmente el comer y vivir plenamente con algunos alimentos extraordinariamente ricos en los momentos extraordinarios. Claro. Ahora, ahí también tienes que conjuntar, insisto, actividad física, alimentación adecuada, medicamentos en su caso. Y obviamente aprender a controlar todos estos procesos con el monitoreo de glucosa. ¿Cuánto tienes tú en este momento, Liliana, de glucosa? No lo sabemos. No sé. La única forma real de saberlo sería tomando con un monitor de glucosa. Claro, claro. Y a veces hay el error de que no se le educa, no se le informa a la persona que vive con diabetes de que existe esa posibilidad, que es el monitoreo de glucosa para saber si lo que está comiendo, lo que se está ejercitando, o las medicinas o todo lo anterior, está haciendo el efecto adecuado en su cuerpo. Doctor, hablar de diabetes mellitus del tipo 1, del tipo 2 y de la gestacional, ¿todas ellas llevan el mismo cuidado? ¿O hay alguna de ellas que deba de tener algo completamente diferente? ¿En general todas se cuidan de la misma manera, aunque el tratamiento sea diferente? Sí, Liliana. Primero se llaman igual. Vamos a empezar por la diabetes gestacional, que es una diabetes transitoria que sucede, se relaciona entre la semana 24 y 28 con ya déficit importante del nivel de glucosa, se elevan los niveles de glucosa y la persona, sorpresa, queda bien después de que nació el bebé, pero en el inter el bebé puede nacer con peso mayor al esperado, tener hipoglucemia ser el bebé, requerir cesárea, un riesgo de diabetes tipo 2 para ese bebé, pero es una diabetes reversible, en la mayoría de los casos, quedando la madre con un muy alto riesgo de desencadenar diabetes 2 entre 5 y 10 años después. Está la mayoría de las diabetes que es en México, no hay un censo exacto de las personas que viven con diabetes tipo 1, pero vamos a hablar de la diabetes tipo 2, que es 95, 97% de todas las personas que viven con diabetes, es por la combinación de herencia, si mi padre y mi madre ambos viven con diabetes, yo tengo más del 75% de riesgo de desencadenarla, y si ellos viven con diabetes, me dieron la genética, pero también me dieron la educación, entonces ahí es la combinación de genética y estilo de vida, y el tratamiento es actividad física, alimentación, puede requerir medicinas, puede requerir insulina inclusive, todo rodeado por una medicina maravillosa que se llama educación en diabetes, que el paciente aprenda lo que tiene que hacer y lo haga en el momento adecuado, y dejamos entre el 3 y el 5% de todas las diabetes, que es diabetes tipo 1. En estas personas es un proceso, te explico rápido, de autoinmunidad, significa el cuerpo se vuelve loco y empieza a producir el propio cuerpo, anticuerpos que van a destruir a un órgano que se llama páncreas, que es el que va a producir insulina, y en un proceso muy agudo, muy rápido, paz, la gente se queda sin insulina, normalmente se diagnostican cuando el pequeño o el adolescente cae en el hospital por otra circunstancia, y se le detectan niveles altísimos de glucosa, en ese caso el tratamiento sigue siendo alimentación, educación por supuesto en diabetes, e insulina de manera obligatoria, esa es la diferencia, gestacional puede ser reversible por sí sola después de que nace el bebé, la diabetes tipo 2, que requiere, es por el estilo de vida, ok, y la genética, y diabetes tipo 1 que no tiene que ver con herencia, ni con genética, ni con que los padres o el adolescente, el niño hizo algo incorrecto, destruye las células productoras de insulina, diagnóstico brusco, agudo, rápido, y tratamiento obligatorio de insulina, y por supuesto, educación en diabetes a los padres y a la persona que tiene esta condición. Ahora bien doctor, la condición que se conoce o que manejan algunos médicos como la prediabetes, esto es la antesala a la diabetes como tal, existe el concepto como tal, está validado, y si es así, entonces hay una ventana de oportunidad para que este organismo regrese a ser sano, ¿no? ¿Se puede? Liliana, la respuesta es muy simple, en diabetes tipo 1, no, porque ese es el cambio, se vuelve loco el cuerpo, se destruyen las células, ahí no hay forma de prevenirla de ninguna manera, pero es entre el 3 y el 5% de todas las personas que viven con diabetes. En diabetes tipo 2, hay esta, como tú dices, gran ventana de oportunidad, en la cual, si se logra detectar que esta persona tiene elevaciones de glucosa, ligeras, pero ya no en límites normales, si quieres, ahorita te doy los números, pero no lo suficientemente elevadas como para decir que la persona vive con diabetes, se llama prediabetes, y es como llamamos nosotros, es una ventana de oportunidad, y es un camino con regreso. Siempre decimos, en la diabetes tipo 2, la genética es la pistola cargada con la que nacemos, padre, madre, tíos, abuelos, viviendo con diabetes, es una pistola cargada, pero el estilo de vida es el gatillo disparador, el cual va a desencadenarla, pero si yo tengo esta pistola cargada, pero me cuido desde pequeño, me educan correctamente con el ejemplo mis padres, voy a tardar más en detonar ese disparador, no es lo mismo que se me desencadena diabetes tipo 2 a los 35 que a los 85. Entonces, ¿quieres que hablemos de números para que nuestros amigos lo sepan? Sí, claro, por supuesto. Bueno, primero, vamos a apuntar todos. Uno, ¿cuánto es lo normal que debes tú de tener de glucosa en ayuno? Debes de tener menos de 100, puedes tener entre 60 y 99 miligramos por decilitro en glucosa en ayuno, 8 o 2 horas de ayuno. ¿Y tiene que ser forzosamente periférica? Para hacer un diagnóstico real, estamos hablando de glucosa venosa. Muy bien. Ya después, para los controles, se puede utilizar capilar. De aquí, venosa, para hacer los diagnósticos. Claro. Una persona que dijimos que era menos de 99, ¿correcto? Claro. Tener de 100, no se asusten nuestros amigos porque esto es demasiado frecuente, van al médico y ¿cuánto tienes de glucosa? 115 es normal. No, si tienes entre 100 y 125, estás en esa ventana de oportunidad, debes de ir con tu médico y decirle, doctor, oí en un hermoso programa por internet que si tengo entre 100 y 125 miligramos por decilitro de glucosa en sangre en ayuno, vivo con prediabetes o alteración de la glucosa en ayuno. Pero el paciente informado, la persona informada que sabe que eso ya no es normal, va, pide ayuda a licenciado en nutrición, al médico, al educador en diabetes, puede generar cambios de conductas, modificar hábitos de vida, alimentación y de actividad física y claro que puede ser retrasar su presentación, por supuesto. Y diabetes, cualquier persona que tiene en ayuno, 126 o más. Ya es alguien. Sorpresa. Bienvenido al mundo de la diabetes. Oiga, doctor, pero por ejemplo, alguien que mañana se hace un estudio y que aparece entre esta oportunidad de regresar a tener una vida saludable, o sea, esta medición, ¿cómo la comprueban ustedes que ya es constante? O sea, a unos no se les sube de la nada la glucosa o puede amanecer hoy con la glucosa elevada y mañana esta regrese a su normalidad. Mira, hay muchísimos factores. Cuando ya, cuando tú manejas, eres sana. Tu páncreas es sano, está produciendo la cantidad suficiente de insulina y no tienes resistencia a su acción, que eso se vincula con obesidad. Ahorita lo platicamos. Puedes tener elevaciones de glucosa porque te pusieron una inyección de cortisona. Ok. Acá hay que es una, te sube la glucosa de manera transitoria. Ok, por ejemplo. Pero tú puedes, por ejemplo, tomar una glucosa en días diferentes para evaluar que esto se está repitiendo ya sin el efecto de cierto tipo de medicamentos. Pero hay otro estudio que se llama hemoglobina glucosilada A1c, que cada vez es más frecuente que bueno, que se puede utilizar. Es un estudio de laboratorio, se toma igual venoso en sangre y nos da el nivel promedio de glucosa de los últimos tres meses. Ah. Hemoglobina glucosilada A1c, te digo los números. Claro. Lo normal, cualquier persona sana debe de tener entre 4 y 5.6% de este medidor de los niveles promedio de glucosa de los últimos tres meses. Cualquiera de nuestros amigos que tenga entre 5.7 y 6.4% es prediabetes. Porque, y bueno, y 6.5 más es diagnóstico de diabetes. Pero te comento algo, si a ti te dicen, Liliana, tienes 115 de glucosa, estás en prediabetes, te vas a alarmar, te vas a asustar, no vas a comer nada más que puro brócoli durante tres días, te toman tu nivel de glucosa y probablemente sea normal. Pero tampoco es realista, porque al poco tiempo ya estoy normal, vuelves a tus mismos malos hábitos de antes. Exacto. La glucosilada está exenta de ese riesgo porque nos da el nivel promedio de los últimos tres meses. Claro, y es donde nos damos cuenta cómo estamos comiendo. Cómo estamos, perdón, no solamente viviendo, comiendo, sino viviendo. Exacto. Porque si tú, bueno, cualquiera de nosotros es sedentario, come mal, vive mal, duerme mal, bueno, estamos en las enfermedades, no solamente diabetes, también hablas de la hipertensión, los aumentos de los colesteroles o dislipidemia, que tienen todos los riesgos y se van potencializando de manera dramática combinado con la glucosa elevada. Claro. Ahora, obesidad es el camino a diabetes tipo 2. Entonces, cualquier persona que sepa que está más barrigoncito que el compañero, cualquier persona que va aumentando la circunferencia de cintura y le empiezan a decir, tienes tu presión alta, bueno, ese es el camino para la diabetes. Claro. Para qué me voy a esperar a que me digan, ya vives con diabetes, si yo sé que estoy subiendo de peso, que mis familiares viven con diabetes, es el momento de instaurar cambios de hábitos de vida. No solamente, insisto, dietas por un momento pasajero y transitorio. No. Cambiar hábitos de vida. Insisto, cuánto tiempo nos damos nosotros para ejercitarnos en la vorágine de la vida, porque todos vivimos muy acelerados. No, pero sí se puede. Y cuántos de nosotros desayunamos, cuántos de nosotros tratamos de comer a nuestra hora, tomamos de preferencia agua natural. Entonces, son hábitos que nos, acuérdate, decimos nosotros en lo que es los diplomados de educación en diabetes que ofrece la Federación Mexicana de Diabetes y la Federación Mexicana de Diabetes. Entonces, informar no es educar, sino yo nada más con que alguien me diga, haz esto, ah, oh, maravilloso y lo hago. No. Hay que implementar por medio de la educación, modificación en los hábitos de conducta, en nuestra forma de vivir y los profesionales de la salud debemos de ser los puntales ofreciendo el ejemplo de estos buenos hábitos y conductas. Mi querida Gisela. Dígame. Ahora cuéntanos tú, por favor, corazón, que conozco hace mucho tiempo, pero yo creo que es importante que la gente sepa que la Federación Mexicana de la Diabetes no solamente es una organización sin fines de lucro para apoyo a educación médica continua, tanto de educadores como de endocrinólogos, sino que también se enfocan muchas actividades o no sé, a lo mejor del 100%, 70, 80% de las actividades que ustedes realizan están pensadas y diseñadas para el paciente. La Federación Mexicana de Diabetes, una de sus funciones principales es agrupar asociaciones mexicanas de diabetes en todo el país, pero la herramienta tanto de estas asociaciones que afiliamos como de la Federación como tal, del diplomado, de las revistas, del sitio web y de todo lo que hacemos es la educación en diabetes de la que hablaba muy bien el doctor Villalbaso. Todo lo que se acaba de mencionar de alimentación saludable, ejercicio frecuente, alimentación saludable correcta, ejercicio frecuente, tratamiento médico, automonitoreo, el paciente, la persona que vive con él tiene que desarrollar las destrezas y habilidades. Y qué mejor o quién mejor que el profesional de la salud para que te eduquen tu diabetes, te enseñe a conocer tus números, a conocer tus objetivos, a hacer juntos un plan de trabajo para lograr este control del que hablaba el doctor. Justamente por eso es que nosotros buscamos que los profesionales de la salud tengan esta preparación como educadores en diabetes, de la cual el doctor Villalbaso está al frente de ese proyecto y en nuestras asociaciones tenemos talleres de nutrición, talleres de apoyo psicológico, apoyo uno a uno, tenemos campamentos para niños con diabetes. No podríamos trabajar solamente con las personas que viven con diabetes y sus familias, ni podríamos trabajar únicamente con los profesionales de la salud. Tenemos que trabajar con ambos porque bueno, ayer fue Día Mundial de la Diabetes y el Círculo Azul simboliza unión y justamente es ese tema. Tenemos que estar unidos, la familia que vive con diabetes, los medios de comunicación, el sector gobierno, la industria farmacéutica, todos, porque al final del día todos nos estamos viendo afectados por la diabetes y ya lo mencionaban ustedes. Entonces, lo cierto es que hoy la diabetes no tendría que ser una sentencia de muerte ni provocarte forzosamente una complicación en ojos, riñones, etcétera. Desafortunadamente hoy ocurre. Entonces, hoy tenemos que transitar hacia ese tema de poder evitarlo, prevenir diabetes tipo 2 y sobre todo prepararnos para hacerlo como sociedad. ¿Cómo van a cerrar el año, Gisela? ¿Tienen algún evento en puerta o algunos eventos en puerta? Digo, estamos escasos mes y medio más o menos, pero ustedes siempre son muy activos, ¿no? Pues mira, las asociaciones trabajan todo el año. Tenemos más de 20 asociaciones en diferentes ciudades. Estamos, iniciamos a mitad de año un proyecto precioso que capacita a personas con diabetes tipo 2. Ese proyecto se está haciendo en 17 ciudades. En la página de la Federación está toda la información. ¿Cuál es la página? Es www.fmdiabetes.org y de lo que se trata es de eso, de que vivir con diabetes y la noticia del diagnóstico no te estanque, no te paralice o la noticia de prediabetes no te paralice, sino al contrario, te motive a aprender a qué hay que hacer y hacerlo. Y sobre todo la educación en diabetes no se trata de recetas de cocina, sino de encontrar las respuestas en el día a día. No puedes girar o no deberías girar alrededor de la diabetes, sino hacer que el cuidado de tu condición forme parte de tu vida cotidiana. Doctor, para finalizar, me gustaría que le enviara un mensaje a todas estas personas que ya viven con diabetes, independientemente si es 1 o 2 gestacional, etcétera, pero ya se acerca la época decembrina, ya viene el Maratón Guadalupe Reyes, para la gente que nos ve en otros países, pues bueno, así le estilamos decir en nuestro país, porque bueno, inician festividades con el 12 de diciembre, que es lo de la Virgen de Guadalupe y de ahí luego ya las posadas, las preposadas, posadas, 24, 31, hasta Reyes. Los Reyes y luego los tamales, ¿no? Luego el día del compadre, el día de mi cumpleaños, el día de la madre, del padre, y eso nunca empezaron. Y justamente una vez me decía un cardiólogo que los inicios de año a veces están llenos de pacientes descompensados severamente y de pacientes en severas emergencias porque pues lo hicieron todo en tiempo y forma durante el año, pero esos días se les olvidó y yo creo que no se vale que si ya trabajaste muy bien todos estos días, pues bueno, a lo mejor no es tan fácil, pero yo creo que si todavía tienes esta energía y la vida, pues hay que cuidar eso que tienes, ¿no? Porque si no tienes vida, pues no puedes hacer todo lo que quieres hacer, ¿no? Hay por ahí un dicho que dice, la salud no es todo, pero sin ella lo demás es nada. Exacto. Ahora, ¿qué les puedo aconsejar rapidísimamente? Les cuento. Primero. Tenemos dos minutos. Dos minutos. ¿Qué pasa con los gimnasios? Todos los gimnasios para hacer ejercicio están llenos en enero y vacíos en marzo. Quiere decir, no basta hacer pequeños cambios por un tiempo corto. Ni un propósito, sino que sean realidades. Buenas intenciones. Claro. Yo tengo una buena intención. Bueno, hay que ser muy realistas, pedir ayuda y saber que, Gisela Ayala lo decía, vivir con diabetes es la oportunidad de tener un control de nuestra propia vida. No debe de ser, cuando logramos un buen control, vivir con complicaciones. Yo te diría algo que se puede lograr, es algo que en el día a día nos ayuda, es cada dos meses sale la revista Diabetes Hoy, que es un órgano informativo hecho para todas las personas que viven con diabetes, que se pueden estar informando cada dos meses, leer su diabetes hoy. Hablamos en el de este número que acaba de salir, huele todavía bolillo calientito, a todo lo que es vivir en la tercera edad. Podemos vivir sanos a pesar de tener más de 60 años. Podemos vivir con diabetes gestacional y tener bien controlada esta diabetes. Entonces, leer, leer esta revista hecha específicamente para transmitir conocimientos a los pacientes, motivarlos, guiarlos y orientarlos, les puede dar una orientación y una guía constante en cada día de su vida. Muy bien. Y tu mensaje final, mi querida Gisela, y con esto nos vamos. Pues solamente invitarlos a visitar la página de la Federación Mexicana de Diabetes, otra vez, www.fmdiabetes, ahí también se puede consultar los contenidos de la revista Diabetes Hoy para tus usuarios de otros países, y pues prepararnos, porque tú me preguntabas de los temas que tenemos pendientes para este año, pues eso, seguir capacitando a la gente, pero en marzo de 2018 tenemos un congreso en la Ciudad de México, ya seguramente platicaremos más, pero pues hay que empezar a prepararse. Pues ahí lo tienen amigos, amigas de Pulso Saludable, la información del día de hoy. Estuvieron con nosotros la licenciada Gisela Ayala Telles, le decía yo, directora ejecutiva de la Federación Mexicana de la Diabetes AC y el doctor Marco Antonio Villalbazo. Molho, ¿sí está bien dicho? Lo pronunciamos Molho. Molho, quien es médico general y educador en diabetes certificado. Con esa información me despido, gracias mi queridísimo Abraham, sin H. Nos escuchamos mañana en Punto de las 4. Soy Liliana Noble Alemán, adiós, gracias. Gracias. Adiós.